La Policía Nacional también dio su balance oficial tras las elecciones generales de este domingo. Según indicaron los reportes, el 90% de los incidentes atendidos el día de las votaciones fue debido al voto inducido o más bien el abuso del uso del voto asistido. En total, la Policía Nacional atendió 117 incidentes, 14 denuncias y 6 aprehendidos en el día de las elecciones generales. La mayoría de estos al inicio de la jornada electoral. Entre las denuncias resaltan los hechos de violencia registrados a nivel país, lo que dejó esa cantidad aprehendidos en el MIS y estas personas por supuesto en el día fueron también liberadas. Otras denuncias fueron por delitos electorales como la compra de votos y denuncias por mal funcionamiento de la máquina de votación. Las zonas donde se registraron más denuncias fueron en Central, Asunción, Guairá y Misiones. Llamativamente en San Pedro y Pedro Juan Caballero no hubo incidentes ni denuncias. Fue una fiesta cívica y prácticamente no hemos tenido resultados negativos. Tuvimos 14 denuncias de los cuales 117 incidentes. Incidentes prácticamente el 90% de los incidentes fueron por denuncias de votos asistidos. Las personas deseaban entrar en los cuartos oscuros con alguna otra persona para poder ser asistidos y eso hacía que ocurran incidentes entre los apoderados del lugar que no se ponían de acuerdo. En la zona de Capiatá tuvimos un incidente porque una persona alcoholizada intentó ingresar al lugar de votos. También dos personas detenidas, aprendidas en la zona de Chapucay, en donde hemos tenido agresiones entre los apoderados. Y también fueron aprendidos en ese hecho y han vuelto a poner en libertad. 11 Vigialice también en donde una persona ingresó y quiso ingresar en el lugar también incidentando el lugar de votación. A primeras horas fue exactamente lo que más ocurrieron los incidentes por la situación de que muchos no se ponían de acuerdo. En algunas mesas no llegaban todas las personas que tenían que estar, los funcionarios que tenían que estar. ¡Gracias!